Durante casi siete horas, habitantes del municipio de Santa Rita Tlahuapan mantuvieron bloqueada la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74. Los manifestantes exigen a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT el pago de hectáreas expropiadas para la ampliación de la autopista. Los inconformes colocaron troncos y quemaron llantas para impedir el tránsito en ambos sentidos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal para dialogar con los manifestantes y poder liberar la autopista, sin embargo, los inconformes se negaron a levantar el bloqueo, provocando largas filas de vehículos. La Policía Federal desvió el tránsito hacia México por el Arco Norte y en dirección a Puebla, por el circuito mexiquense. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Para más información llame al 074. Tome sus precauciones. C. A. P. U. F. A. P. U. F. A. P. U. F. 24 de julio de 2018 muere motociclista en la autopista Peñón Texcoco el 1 de enero. La autopista México-Puebla fue bloqueada durante ocho horas, también por habitantes del poblado de Santa Rita Tlahuapan, quienes cerraron el paso a vehículos en el kilómetro 74 para exigir la liberación del regidor Javier Huerta. El funcionario público había sido detenido por elementos de la Policía Federal tras ocasionar disturbios, luego de que intervino ante la detención del chofer de un trailer de su propiedad, que había causado daños a un puente. Los pobladores decidieron cerrar la autopista el domingo 31 de diciembre y colocaron llantas y las incendiaron. Autoridades reabren la autopista México-Puebla, que fue bloqueada por una manifestación Noticieros Televisa. La Policía Federal desvió el tráfico en el sentido México-Puebla, a la altura del kilómetro 63 para que los vehículos se dirigieran a la ciudad de Puebla por la carretera federal, lo que ocasionó caos vial por esta arteria. Los pobladores no permitían el acceso a personas o vehículos a la altura del poblado de Santa Rita Tlahuapan, lanzaban piedras y objetos a cualquiera que intentaba pasar, sin embargo, cerca de las 8 de la noche lograron entrar 5 camiones de granaderos. 20 minutos más tarde se reabrió la circulación vehicular y cientos de vehículos detenidos por horas pudieron avanzar, con información de Antonio Morán y Foro TVR MT MLV.